Hola, soy Matarena González y en breve venimos con la hipocondriaca. No te la pierdas. Soy Estefanny Cayo y a continuación te invito a que disfrutes de la hipocondriaca. Pase, o lo que sea, o sea, lo que me está diciendo es que es cierto. Si esto no sonarás, ¿verdad? ¿Alte? ¿Alte? ¿No pasa? Te hace muy botar. Hola, soy Estefanny Cayo y a continuación te invito a que no te pierdas. Si hay pocos de agua. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Yo creo que está ahí porque si no se te va toda la cintura. Gracias. No a ti, mi amor. ¿Se puede pasar? ¿Qué dices? Hola, yo soy Stephanie Cayo y ya continúes. ¿C емуdamn o no? No, 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 no. ¿Qué se siente? ¿Ya está cuando se despieras? laundry y roto ¿no? oso. Salude por favor, por favor. Salude por favor, por favor. La campus. Ah, no. Una escena tiene. No subas tanto la muñeca, no subas la muñeca tanto. Bueno, necesitamos... Ustedes van a salir. Al dos te levantas, Maca, y al dos salen ustedes. ¿Qué es? ¿Qué onda? Bueno, saltamos un pedacito. Ningún problema, yo me puedo hacer con Julián, no es problema. Dale, pues. Bueno, entonces, de esto se trata acá, con los síntomas al paciente. Y el médico tiene tres oportunidades para adivinar cuál es la enfermedad. Si no adivina, entonces... Hola, yo soy Estefanny Cayo, y a continuación no te pierdas, no me puedo confiar. Sí. Descanse. ¿Qué pasa? Ay, no puedo medir en mi casa. Y yo, porque me tengo otra persona. Ahí sí, como yo, ahora sí. Ahí sí, tira, no pide, no grime que me voy a dejar sola. Y eso que le estoy diciendo, me sabe que no se lo hace. Que descanse. Vamos.